Después del 5 a 0 a favor de Tigrillos Dorados, MBM Deportes platicó con el director técnico Jesús García, quien nos dio sus impresiones de este juego de ida ante Selva Cañera. Fue contundente, las que tuvimos las metimos, se trabaja en la semana, son jugadas que la verdad se practican en la semana, no son improvisadas durante el partido, pero no nos relajamos por el resultado, todavía falta la mitad del otro encuentro, entonces humildad y orden, yo creo que el equipo ha sido humilde, por eso hemos cerrado bien el torneo regular y igual queremos seguir en la liguilla. Chucho García habló de cómo enfrentar la vuelta con un amplio marcador a su favor y nos dijo para qué están hechos estos Tigrillos. Igual trabajar con humildad, como lo comento, igual los jóvenes lo saben, y sobre todo no de respetar al rival como dentro del terreno de juego. El estilo del equipo es siempre estar atacando y defenderse con la pelota, entonces yo creo que en ese sentido no pienso cambiar, para lo más alto, para trascender. El director técnico de la escuadra felina le atribuye a sus jugadores el éxito hasta estos momentos y envió un mensaje a su afición. Primero el triunfo es de ellos, ellos se ganan el triunfo, para todo el público que nos vino a apoyar hoy, para toda la gente de Oaxaca, para todos los que están creyendo en el proyecto, en el equipo, y yo creo, como les digo, vamos a seguir adelante, pero siempre paso a paso. Las gracias sobre todo, las gracias por que nos vienen a apoyar, a los papás de los chicos, a todos los que están acá, que nos rodean, la verdad, gracias, y como siempre lo he dicho, MRCI es un proyecto muy serio, y que sobre todo le da la prioridad a los oaxaqueños. Con imágenes, David Lucrecio informó, para MDM Deportes, Pablo Vázquez.